Música Ponme el corriente de tu vida, quisiera actualizarme, sé que hay novedades, no digas mentiras, quedamos en darnos un tiempo y eso a mi no se me olvida, pero veo que en tu caso no era lo que parecía, fue cierto mi presentimiento, si vieras como lo lamento. Música Te debiste avisar que ya no me querías y que más no vas a alguien más. Música 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 Música